Y continuamos con información en desarrollo, volvemos al municipio de Misco porque a veces dar un mal paso resulta en una situación fatal que termina como esta mujer que cayó a un pozo artesanal. Esto ocurrió en el municipio de Misco y los socorristas acudieron para poder rescatarla, afortunadamente también con vida. Ya le brindo detalles en relación a este incidente que se reportó durante esta jornada en horas de la tarde. La mujer cayó accidentalmente, se sabe, a este pozo de 10 metros de profundidad. Con golpes y posibles fracturas fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. El rescate se efectuó en la 32 avenida y séptima calle de la zona 9 de Misco, en la aldea del Aguacate. La mujer fue identificada como Ana Gavina Lajú Velázquez, de 30 años. Ahí tiene el momento en que llegan ya en la unidad de bomberos voluntarios con la paciente para ser atendida. Hasta el momento se presume que va fracturada, específicamente los detalles los expertos en salud del hospital no los han proporcionado. Pero fue el diagnóstico que brindaron los rescatistas quienes hicieron esta labor de trasladarla posteriormente hacia el hospital en donde fue atendida. El diagnóstico que brindaron los rescatistas quienes hicieron esta labor de trasladarla.